La Bukimanía está llegando a lugares que nunca imaginaste, porque tú lo pediste, su majestad, Los Bukis. Tiene nuevas fechas para ti y tus seres amados, Chicago, Houston, San Antonio y Oakland. Cuatro nuevas fechas de esta histórica e irrepetible gira que traerá para ti grandes recuerdos, mucha música, mucho amor y las mejores memorias. No dejes de ser parte de una historia cantada y adquiere tus boletos en Preventa City. Gracias por ver el video.